Sí, fue muy emotivo para todos. Creo que el partido en general fue mucho de ida y venidas y al final esa última contra que tenemos la suerte de que Campaña lo hizo muy bien, pues nos dio mucha alegría a todos. Sí, igual otro tipo de jugador hubiera optado por romper el balón ahí, pero Campaña tuvo la calma y la calidad para ponerla ahí y gracias a eso fue gol. Sí, ellos te obligan a hacer muchas pérdidas en campo propio también. Es un partido que es muy de contragolpes y con muchas pérdidas de balón y al final eso te desgasta mucho, sobre todo que ellos dejaban mucha gente arriba a la hora de defender y luego formaban contras muy grandes y era difícil de parar. Sí, totalmente. No está hecho, es una gran ventaja, es una victoria importantísima. Después de tanta lucha también podemos disfrutar, pero de momento quedan unos partidos que tenemos que sacar un poco más de ventaja aún. Sí, con Paco desde que ha llegado los resultados han sido muy buenos. Hemos conseguido victorias importantísimas que nos han permitido sacar esta ventaja con respecto a los demás rivales en la lucha y la verdad que la dinámica ha cambiado. No sabemos muy bien por qué, pero todo va mejor. Sí, muchísima alegría. Después de mucho tiempo sin ganar llegas y sumas tres victorias y un empate que son resultados buenísimos para un equipo que está peleando en esa zona baja. Y el equipo tiene otro ambiente, otro aire mucho más positivo. Bueno, pues es un partido difícil, obviamente. El Atleti es uno de los mejores equipos de Europa y hay que tener eso en cuenta. Nosotros no tenemos nada que perder allí y vamos a ir a jugar como estamos haciendo estos últimos partidos y yo creo que con nuestra dinámica buena que llevamos vamos a hacer un buen partido. Sí, eso nos lo ha metido Paco en la cabeza, que seamos más valientes, que tengamos más protagonismo, que queramos ir hacia adelante con el balón. Y se nota en el campo, se nota que queremos más, que no nos venimos atrás por meter gol, que al encajar un gol también nos venimos arriba como el día del Girona. Pues que tenemos esa confianza y esa valentía de ir hacia arriba.